Una de las cosas que la gente seguramente más violaciona cuando hablan del canal Josué Z5 y ponen el año 2017 como el punto de fecha de ese momento de mi canal, creo que todos recordarán mis famosas escenas eliminadas de Transformers The Last Knight. Sin duda fue una cosa que la verdad yo creo que puedo decir que es más negativo hoy en día de lo que fue para mi en ese entonces ya que fue algo que a pesar de que gran parte de las cosas que yo decía si tenían al menos una raíz fuerte porque eran gran parte reales, muchas cosas, muchos videos que yo hice, muchas cosas simplemente eran alteradas se puede decir, cambiadas de como yo las haría o como me gustaría verlas a mi en forma de teoría. Y todo el mundo sabe esto porque yo ya en el canal principal Josué Z5 TF lo he aclarado pero una de las cosas que pasó mucho en ese canal es que yo siempre ponía escenas eliminadas que van a salir al final terminaron siendo solo escenas eliminadas y gran parte de esas escenas incluso fueron alteradas por mi por como es que me hubiera gustado que salieran o como yo pensaba que iban a salir esas escenas eliminadas inventándome tanto diálogos, personajes y muchas más cosas. Y como ustedes saben en este canal Josué Z5 Reborn hemos tenido esta dinámica donde estamos trayendo videos antiguos, remakes pero con mejor calidad tanto visual, narrativa y trayendo la verdad en cualquier tema que estemos hablando en estos videos. Y hoy vamos a comenzar con una miniserie en este canal que también fue una miniserie muy importante en mi canal la cual son las escenas eliminadas de Transformers The Last Knight y el día de hoy estamos con la parte número 1 la cual sería la reunión Decepticon. Así que sin nada más que decir vamos a empezar de una vez con este video y ustedes saben siempre las tres cosas que hacemos para este tipo de videos. Utilizamos tres explicaciones para resumir esto de una manera bastante buena y muy clara para todos ustedes. Primero nos vamos a ir con la explicación real, vamos a hablar sobre la explicación real de toda esta escena, cómo es que era y por qué nos salió. Luego vamos a estar hablando también de la explicación canónica que es la que dentro del cano nos explica cómo son estos acontecimientos o cómo se responde esta pregunta que tenemos de estas escenas eliminadas. Y luego por la última nos vamos a ir por la parte de teoría que es una versión más o menos podemos decir que actualizada de lo que yo les di en el 2017. Así que sin nada más que decir empecemos de una vez con este video y esta miniserie en este nuevo canal. Primero nos vamos a ir con la explicación real que la verdad esta es bastante sencilla y es que por si ustedes se preguntan esta escena eliminada es real? La de los Decepticons teniendo una reunión en el desierto? Completamente real. Al sobra decirle que para los que estuvieron presentes en todo aquel momento donde salieron un montón de fotos, las primeras de hecho del set de Transformers de Last Night, recordarán estas famosas escenas. Estas fueron grabadas cerca de la presa Roswell. Estas escenas básicamente tenían involucrados a todos los Decepticons, a los Autobots Bumblebee y Hound junto a Kay Jaeger y también unos cuantos de la TRF que los estaban persiguiendo. La escena realmente no tenía mucha descripción porque básicamente son poquitas fotos y videos de lo que hay, pero se sabe que estas filmaciones estuvieron presentes en este lugar por casi dos días completos. Por lo cual muchas escenas se grabaron aquí y mucha gente que ustedes pueden buscar y de hecho les estaré dejando en la descripción todas las fotos para que ustedes las puedan encontrar. O incluso tampoco no es que sea tan difícil, solamente busquen Transformers de Last Night Arizona Filming en la parte de Roswell y lo van a encontrar. Me parece muy interesante el hecho como la explicación real de esta escena es que de hecho si se grabó y mucho más porque puedo ver hasta que tenían escenas donde había un puente y grabaron cerca de lo que viene siendo la presa Roswell que es una bastante grande. Filmaron hasta en estas escenas y todo se eliminó y la explicación de real por la cual esta escena nunca llegó a salir es simplemente porque incluso el mismo Michael Bay ya lo había confirmado antes. Transformers de Last Night había sido una película que tristemente tuvo que recortarse muchas cosas debido a muchos problemas y también porque ya el tiempo no daba. Una de las críticas más grandes de Transformers siempre era que las películas duraban mucho y The Last Night fue forzada a durar mucho menos de lo que originalmente iba a ser. Ya que ustedes pueden buscar en cualquier parte, Transformers de Last Night iba a durar 3 horas y esos 40 minutos que se quitaron de la película incluían muchas escenas. Y no se puede dudar de que una de esas escenas era esta reunión de escéptico que se grabó en Arizona justamente cuando comenzaron las filmaciones de Transformers de Last Night en Estados Unidos. Ahora si nos vamos con la explicación canónica nos vamos a ir de algo de una manera bastante fácil. Dentro del canon ¿Cómo se ubicaría esta escena? Bastante sencillo de hecho diría yo porque como podemos ver en Transformers de Last Night tenemos una escena donde los Decepticons están hablando. Vemos a Mohawk, vemos a Barricade y vemos a Megatron. Pero la escena es bastante corta donde solamente tenemos unas pequeñas tomas de los dos vehículos. Tanto de Barricade como Mohawk como habían sus modos alternos. Y Megatron diciendo vamos a cazar. Pero fuera de eso no hay ninguna otra escena que tengamos de este lugar ni mucho menos. Y de hecho es que si buscamos en toda la película esa y estas escenas donde los Decepticons están yendo por una carretera es lo único que tenemos de las filmaciones de Arizona. Pero dentro del canon de la película muy probablemente esta reunión Decepticon pasaría antes de que ellos vayan a buscar a los Autobots y a Kei Jaeger. Por lo cual muy gran parte de las escenas se grabaron como pueden ver de mañana o de mediodía. Por lo cual había mucha iluminación y básicamente creo que esta escena más bien serviría como una especie de reunión entre todos ellos. Y una especie también de remake probablemente cuando se reunió por primera vez Megatron y Starscream en la película de Transformers 2007. Ustedes saben que de por si Transformers The Last Night contiene muchas referencias a las películas anteriores. Y como no tener una referencia de la reunión Decepticons de Transformers 2007 pero adaptada con más Decepticons en The Last Night. Así que dentro del canon ahí es donde se ubicaría esa escena y tal vez no pasaría gran cosa. Simplemente eran algunos cuantos diálogos de los personajes interactuando y preparándose para atacar a los Autobots. Pero aún así siento que dentro del canon esa escena se ubicaría ahí y por eso mismo se quitó. Porque realmente solamente mostraba un extra sobre los personajes dialogando y relacionándose entre sí como el nuevo equipo Decepticon. Pero fuera de eso tampoco es que dentro del canon se haya perdido mucha información. Solamente una muy buena interacción de los Decepticons que se perdió completamente porque no pudo llegar al corte final. Y si nos vamos del lado de teoría pues yo tampoco no me voy a extender mucho acá. Lo voy a hacer de una manera bastante sencilla y rápida. Simplemente creo que hubiera sido Megatron hablando con los Decepticons. Hubieran hablado de qué fue lo que pasó con Optimus. Que no se encuentra, que los Autobots están más vulnerables. Me imagino que probablemente tendríamos algunas escenas tal vez hasta de ellos. O de alguna manera hablando o interactuando como Nitro con Mohawk. O Unslot con Dreadbot. O hasta incluso digo hasta tal vez Dreadbot pudo haber hablado en esas escenas. O tal vez hubiera quedado callado no lo sabemos. Pero obviamente Megatron hubiera sido el centro de atención de esa escena. Y hubiera sido muy interesante ver como este equipo de Decepticons hubieran interactuado un poco más. Porque la verdad me parecía que tenían un gran potencial. Pero que fueron desperdiciados pero ni al minuto que habían salido en pantalla. Y es triste pensar como estos personajes salieron tan poquito. Pero desde mi lado de teoría yo creo que estos personajes hubieran interactuado bastante. Y hubiera sido una escena bastante entretenida de ver. Aunque sea, aunque no haya aportado mucho a la trama. Creo que hubiera sido bastante bueno haberla mantenido. Para tener un poquito más, tal vez no de química entre los personajes. Pero aunque sea mínimo ver más Decepticons con personalidades. Que eso es algo que en el Bay virtualmente se ve muy poquito. Con algunos cuantos personajes contados. Pero pues sin nada más que decir gente. Muchas gracias por ver este video. Díganme ustedes en los comentarios que opinan sobre este remake. De las escenas eliminadas de Transformers. Obviamente vamos a estar continuando con este ritmo. Ya que ustedes saben que estoy yendo por orden. De los videos que yo subí en el canal principal. Haciendo los remakes. Por lo cual después de este siguieron preguntas y respuestas. Y después de ese va a seguir el escenas eliminadas número 2. El cual va a tratar sobre Beast Wars en Dallas Knight. Y explicando todo eso. Y ahora mucho mejor manera y más clara de lo que yo lo hice en el video original. Porque así estamos haciendo en este canal. Trayendo la información correcta y más clara. Y con mejor calidad. De todos esos videos antiguos que tenían mucho potencial. Pero yo que en esos años no lo hice de la mejor manera. Sin nada más que decir gente. Muchas gracias por ver este video. Y recuerden. No importa que estación de la vida estén. O quien estén ustedes. La vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos.